Horacio Pancherí queda evidenciado en su supuesto video sexual. Uy, uy, uy. Corren noticias de que el actual novio de Marimar Vega está en la mirada de la fanaticada literalmente. Y todo porque circuló un videíto en donde se ve un hombre muy parecido a Pancherí tendido en la cama autocomplaciéndose. ¡Ay, ay, ay! René Muñoz comentaba en este pasado fin de semana sobre el supuesto romance entre Belinda y Lupillo Rivera, quienes, según los rumores, estarían a punto de escuchar campanas de boda.